Solo Renovación Nacional tendrá primarias ajustadas a la nueva ley de elecciones y se llevarán a cabo en el Distrito 56, acá en la región de Los Lagos, así lo señaló el consejero nacional de la colectividad, Carlos Geyse. El ex miembro del Consejo Regional y asesor de intendente del actual gobierno señaló que los partidos políticos desaprovecharon una gran oportunidad de despejar dudas y hacer de la política una actividad más cercana a la gente al invitarlos a participar y a votar por quien ellos pensaban que era la mejor opción para representarlos a través de una primaria. Dijo que en el caso de su partido, en 16 distritos habrán primarias para el grupo de diputados. Y es por eso que en el caso de Renovación Nacional hay primaria en el país, en el caso de diputados. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa son los distritos que no tienen competencia. Y esos distritos, como han sido las elecciones anteriores, se nominan a los candidatos mucho más adelante. Estamos recién en mayo, empezando mayo. No es necesario todavía partir con una campaña. Yo creo que es un desgaste muy grande y hay que esperar un poco. Sobre el distrito 55 y donde aún Renovación Nacional no tiene candidato, Geise señaló que aún existen los tiempos suficientes para buscar una persona que represente lo mejor posible al partido. Adelantando que existen nombres como Rodrigo Carrasco, actual director regional de Corfo, Carolina Ayal y posiblemente Harry Jurgensen. Rodrigo Carrasco es uno de los nombres posibles para el 55 o para el 57. Es uno de los nombres posibles. ¿Y algún otro nombre? Bueno, se ha visto ahí Carolina Ayal, se ha visto el caso de Harry Jurgensen. No sé si lo tendrán cerrado ya o todavía puede aparecer. Hay que esperar, hay que esperar. Mientras Renovación Nacional sigue esperando quién será su candidato en la zona, sus casi aliados de la UDI ya están trabajando hace meses con el abanderado gremialista, el actual diputado Javier Hernández.